Julieta, Romeo está desterrado. Apuesto a que jamás volverá a reclamarte. Y si llegara a serlo, tendrá que ser furtivo. Julieta, viendo las cosas tal como están, yo creo que mejor cases con el conde. Creo que serás feliz en estas nuevas nupcias. Y si no llegaras a serlo, tú primero está muerto. Tan lejos como está no te sirve de nada. Vete, mi consejera. Mi corazón y tú dejaron de ser uno. Es Yadira Yera, actriz del centro dramático de Cien Fuegos, quien nos regaló un fragmento de la obra Voces de Shakespeare. A la trayectoria de esta joven actriz, dedicaremos hoy Nueva Era. Ya comenzamos. Desde muy pequeña, como creo que le pasan a muchas pequeñas, soñaba con este mundo de ser artista. Para mí era ser artista. No sabía que era actriz, ni que era actor, ni que era nada. Le cogía los tacones a mi mamá, le cogía esos vestidos, me ponía en el espejo, cantaba, actuaba. Ya en etapa de secundaria, me incliné, me gustaba mucho cantar. Y mi papá me lleva a Casa Cultura con el instructor Frank. Y ellos ahí, él me prepara y me monta canciones. En aquel tiempo se hacían las tribunas abiertas. Yo participaba con canciones. Y hasta un tiempo después fui viendo cómo hacían teatro. Y le dije, papi, a mí también me gusta actuar. Dice, mami, pero bueno, no podemos hacer las dos cosas. Son diferentes profesores. ¿Qué quieres hacer? Digo, yo quiero también actuar y quiero hablar, que hables con la profesora para que me deje también llevar las dos cosas. Pero este mundo de actuar me atrapó un poco más. Y Barbarita, que era la instructora que estaba ahí de teatro en la Casa Cultura Cruces, me dijo, ya, sí, cómo no, vamos a probarte a ver qué pasa. Y me montó, hice hasta un montaje de una obra, que fuimos a un festival, fuimos premiados y todo. Y a partir de ahí me enteró de las captaciones de la Escuela Nacional de Arte, que vienen hacia acá y acá en el Guanaroca hacen las captaciones. Y cada día le doy gracias a ese Dios y a la vida por darme la oportunidad de ser la única de Cienfuegos que pudo cursar ahí en la Escuela Nacional de Arte. Tuve muy buenos profesores en la escuela, hice muy buenos montajes de obras cubanas. Y en el 2004 me dicen que tengo que graduarme con Omar Bilbao, un director del Bertolt Brecht. Y ahí hice mi tesis con estas parcas, los Campos Elicio, donde fue una experiencia súper maravillosa, porque fue mi primera obra, tesis y obra, hacia el público, habanero. Es decir, yo me sentía esta guajira ahí en La Habana, ya en un grupo de teatro profesional, un público tan, un espectador, los públicos estos tan críticos porque ya son, ya no es la pruebita de la escuela, esos personajes pequeños que nos dan en pequeños fragmentos de obra, ya es un montaje completo, bien profesionalmente, bien procesado. Y fue una experiencia muy linda y yo digo que única, que arrastro toda la vida, porque fue mi primera experiencia, mi primer choque hacia ese mundo artístico ya más profesional. Yo tenía un bichito ya en el 2005, estando aquí en El Dramático, y escuchaba de este centro, de este colectivo dramático de Radio Ciudad del Mar. Y fui, me acuerdo, en el portal, conocí a Maite Hernández Páez, una persona a la que tengo que agradecerle muchas cosas en mi vida, y lo conversé, Maite, yo soy actriz del Centro Dramático de Cien en Fuego, me gradué nada más hace un año y pico, pero bueno, he escuchado de su colectivo, y quisiera que me diera la oportunidad al menos de escuchar, de saber cómo hacen, de aprenderme los truquitos esos de la radio, aunque yo no llegue a hacer, pero quiero compartir con ustedes un tiempo para que me des la oportunidad. Y ella me dijo, sí, cómo no. Ella nos cierra puertas, ella me las abrió, y sí. Y ahí desde el 2006 estoy con ese bello colectivo, ya no en Radio Ciudad del Mar, pero sí estamos acá en el Centro Dramático de Cien en Fuego. ¿Puedo repartir las uvas, maestro? Son muchos, muchos los personajes que he hecho en 15 años, pero hay uno en el Reino Loco, en el programa Sombrero Azul, que ese es un personaje al que adoro y disfrutamos mucho, yo creo que todo el elenco cuando se hace el Reino Loco, que es una princesa, una princesa, este Reino Loco, bueno, lo dice el nombre, el rey, la reina, las princesas, todos somos medios alocados, y este personaje, les voy a decir un texto que siempre enmarcamos la actriz Dunia y yo, cada vez que vamos a hacer el personaje de las princesas. Este es el testico, es pequeño, pero el que nos remonta a acoger los personajes de las princesas. ¡Oh, padre! ¡No quiero que maten al dracón! Con ese testico, nosotros nos remontamos en estas princesas que hacemos con mucha dedicación en el Reino Loco. Estoy de acuerdo. Ella y nosotros respondimos bien. ¡Sí! Rosa, fresa. Lunita, es como una mariposa de muchos colores. Y otro de los personajes que más me gustan mucho, mucho, mucho es cuando hago las niñas. Siempre dicen que, bueno, mi vocecita, así chiquitica, Mayte siempre me da los códigos de que haz la chilloncita, no la hagas chilloncita, y son estas pequeñitas que me gustan hacer mucho. Mamá, yo quiero que me deje ir al parque. Es muy lindo, mamá. Son así, personajitos, y como eso hago princesas, hago duendes, hago gnomos, y muchas, variedades de muchos, muchos, muchos personajes. A Yadira las recuerdo siempre haciendo sombrero azul. Los personajes de pequeña, de hada, y en la princesa del Reino Loco. Y también, en el 2007, en la obra de teatro El Dulce Amargo de las Vaginas. Yadira, ¿por qué no les cuentas a los televidentes aquella experiencia? En cuanto yo entro al Centro Traumático de Cienfuegos, el primer montaje que yo hago es la obra 1905, dirigida por un generoso González, y después que hice, que tuve también un personaje fuerte ahí, entro a trabajar con Javier Jure, el otro director que estaba con nosotros artístico ahí, y hago, se hace los monólogos de El Dulce Amargo de las Vaginas, que somos cinco actrices interpretando cada uno con su, con la historia de cada mujer con su problemática. La mía era una sexoservidora, el cual fue un reto muy grande, porque era esta joven que servía, lo mismo mujeres, hombres, es decir, que tenía juegos sexuales, y fue un choque muy grande para mí, se los confieso, porque no tenía nada que ver con Yadira, que yo creo que ese es el reto de cada actriz, ¿verdad?, trabajar, que no se acerque mucho a su personalidad, eso te pone en un reto súper mayor. Y ahí estuvimos en gira, estuvimos por la isla, íbamos por varios, Isla de las Juventus estuvimos, íbamos por varios municipios, estuvimos en el teatro Tomás Terry, muchos meses de función, y fue también una experiencia súper agradable el compartir también, que me pasó mucho cuando me gradué en el Vector Bridge en La Habana. Fue la misma experiencia esa de todos los fines de semana, saber que teníamos una apuesta a la que tenía que cada día salir mejor. Ya después fui haciendo varios montajes dentro del mismo centro dramático, las estampas Guajira, estábamos en un proceso que nunca llegó a ser un estreno, pero sí se dieron varias funciones de chamaco, con generoso, poníamos el lugar ideal, que fue una obra que estuvo también en el Tomás Terry mucho tiempo, esta obra que yo hacía y una Argentina, otro de los grandes retos, tenía que coger ese lenguaje también, y ahí vinieron también, ahora estoy en proceso de muchos montajes, en el cual todavía estamos en ese trabajo. Si el tiempo volviera atrás, Yadira seguiría siendo actriz, pero, ¿qué pasa? Que quisiera que volviera ese tiempo, en que se hacía esos teatros repletos, con funciones, con puestas, es decir, todo este tiempo de pandemia y de todo, como que ha cerrado todos los caminos de nosotros como actores y actrices, teatros llenos, poca capacidad, poco montaje, montajes muy alargados, por problemas de también presupuesto, pero, estos montajes, si el tiempo fuera atrás, yo quisiera que fuera como esos tiempos, en que nosotros, el terri se nos llenaba, hacíamos estas grandes obras, que ya, en la actualidad, no se van a hacer así tampoco montajes ya tan grandes, porque la COVID también nos dio esa visión, de que ya no se hacen montajes tan grandes, tantas personas, tanta todo, pero bueno, esos monólogos, esas obras de pequeño formato, pero de movernos, ir hacia las provincias, los municipios, los lugares que, que intrincados, donde casi nadie puede llegar, y movernos, movernos por todo Cuba, y llevar nuestro teatro, a todas las personas esas, donde quiera que se encuentren. Y aunque este año, Yadira Riva, a la edad reglamentaria, de la asociación hermanos Saiz, nuestra organización, contempla con orgullo, su arte dramático, ya sea sobre las tablas, en los micrófonos, o delante de las cámaras, Enhorabuena, Yadira. Un abrazo.